hola amigos y amigas bienvenido a la solución si usted no se ha suscrito hágalo ahora de lo contrario está penado por la ley de invitar un cafecito acá todo se paga no usted sabía contar la experiencia en el año 1978 antes del mundial 78 78 ya son 42 años 44 44 años haces eso me acuerdo bien un señor estaba vivía en el campo en santi espíritu de salta fe no había un señor tractorista no que había un tanque de bebé de la vaca no había necesito de colores y él hizo una red y si vamos a agarrar un frasco así eso de ácido grande no hace un botellón así grande viste como un balde de 10 litros casi era de 5 litros digo y le cargó agua y le puso en el litro toda la vuelta pero grueso en el vidrio no le puso un litro y yo que lo sé no gasto ahí y lo perdió fuego se quebró y hizo una pecera me hizo una pecera a mí mira qué bien y qué fácil que lo cortó porque si lo hizo porque no lo voy a hacer yo usted sabe que del año 78 y yo intentando cortar botellas no corté una mísera botella nunca así que me resigné listo no sé cómo lo hizo pero yo era fue así que lo hizo pero bueno a mí no me salió nunca nunca se quebró la botella nunca bueno así que intenté comprar un disco de vida de vida corta vida una fortuna vale el otro día acá en casa mi señora dice mira papi amor como encontré estas botellas no bueno fui a trabajar y cuando vengo de trabajar veo dos botellas cortadas y así que vamos a mostrar cómo lo cortó ella en la botella no 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 Y tecma, alcohol, un buen globo, y el baje, 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 y el b bueno querido amigo ella lo cortó y ahora lo corta con tantas veces como está el vídeo y ella la verdad que está bueno porque lo lija todo y queda más largo acá y me gusta hacer para las luces qué buena idea que corte acá, le di a una botella acá y que le ponga el portalápala por acá y queda colgado queda una maravilla yo quiero hacer las luces así no que bueno siempre lo quise hacer como nunca ahora que tengo la cortadora oficial de botellas listo lo demás es ella que se viste a cortar botellas yo no bueno también otra idea que yo tenía siempre es vamos a dar un ejemplo esto es lo que hace ella ahora no pero damos un ejemplo vamos a sacar esta tapita que sea más cortito acá yo hacerlo como ladrillo de vidrio sino los oscuros botellas si no vamos a decir la verdad pero más cortito entonces para hacer como un bloque de vidrio que es carísimo los bloques de vidrio hoy en día y sin curar para hacer la pared por ejemplo eh porque tiene el fondo acá y el fondo acá lo único y la cintita así más corto no entiendete no entonces lo que es como bloque de vidrio espectacular la botella hay por donde quiera que usted vaya va a encontrar botellas y de lo contrario si usted no puede cortarlo bueno acá tengo la cortadora oficial de botellas muy fácil lo cortó y yo años cortando digo pobre infeliz pobre infeliz y la verdad es que mis pensamientos no lo dije nada el poder de convencimiento porque ella ve vídeo no sé a dónde lo descubrió todo eso porque yo vi tanto vídeo que nunca corté una botella ni siquiera se rompió la botella así que imagínate yo ya directamente no lo voy a cortar la botella voy a comprar una máquina que lo corta como un queso pero voy a tener una máquina bueno querido amigo muchísimas gracias espero que haya salido el vídeo use el bloque corte así para la lámpara bien con la madera así todo colgante usted va a tener una lámpara de aquella no vamos a tener una lámpara de aquella fácil porque esto no es más fácil lo más difícil es cortar esta botella ahora tengo la cortadora oficial esta de que gracias querido amigo